el famoso conocido por su participación en la primera edición del reality la casa de tu vida falleció la madrugada del jueves 12 de septiembre a los 44 años lamentablemente hablamos del español juanma garcía según varios medios su muerte fue inesperada y conmocionó a muchos especialmente por su temprana edad posteriormente se reveló que la causa del fallecimiento fue un aneurisma la noticia fue dada a conocer por la periodista maría patiño en el programa ni que fuéramos en el que confirmó que garcía quien se hizo famoso tras ganar el reality junto a su entonces pareja había fallecido juanma garcía saltó a la fama en 2004 tras su participación en la casa de tu vida un exitoso programa de la cadena tele 5 el objetivo del reality era que varias parejas construyeran una vivienda y los ganadores se llevarían la casa como premio juanma concursó con su pareja de aquel momento david cereceda y junto cautivaron a la audiencia por su espontaneidad y los momentos de tensión que vivieron en el programa su presencia fue aplaudida por ser una de las primeras parejas del mismo sexo que lograba una notable visibilidad en televisión convirtiéndose en referentes para la comunidad lgtv y cumas tras la triste noticia maría patiño compartió detalles sobre los últimos momentos de juanma aunque se encontraba en buen estado hasta el sábado su salud comenzó a deteriorarse rápidamente el domingo tras varios intentos fallidos de contacto sus seres queridos se vieron obligados a llamar a los bomberos ya que juanma no respondía en su domicilio cuando le encontraron estaba en coma debido a una severa neumonía que afectó tanto su corazón como sus pulmones pese a los esfuerzos médicos y cuatro días en la uci juanma falleció a causa de la neurisma el 12 de septiembre la productora del reality seppelin tv expresó sus condolencias a través de x con gran dolor despedimos a juanma garcía ganador de la primera edición de la casa de tu vida la casa de tu vida fue un reality en el que varias parejas ya fueran sentimentales o familiares competían por construir una casa el programa logró una gran aceptación y sigue siendo recordado al igual que juanma por su contribución a la visibilidad de las parejas del mismo sexo en la televisión española